Vuelvo hacia mi interior para hablar de un libro del que no me había atrevido a hacerlo. Temía que, por más que quisiera mostrar mi asombro, terminara por sonar falso. Por más que pareciera fácil, la felicidad es una cosa ardua de explicar de forma que se entienda. La crítica, con su lenguaje cargado de fórmulas, amanerado, académico, burocrático, ha echado raíces en mitanondas que no sé bien cómo escapar. Es una lástima que, después de tantos años, hablar de literatura tenga la dificultad de que cualquier entusiasmo parezca diplomacia. La máquina de la crítica, y también nosotros, los espectadores, hemos hecho que sea así. Pero quisiera salvar al menos un momento de honestidad, y decir que la obra de Potocki, el manuscrito encontrado en Zaragoza, me hizo feliz. Que releyendo lo que noté del libro, me convencí de que era una gran obra. Me surgen más preguntas al tratar de compartir mis impresiones. ¿Cómo se logra ser explícita esa felicidad del lector? No solo con la lectura, sino con cualquier placer o cualquier triunfo cuya experiencia queda como confinada dentro de mí. A esto se le suma el que muchas de las peculiaridades del texto de Potocki hayan dejado de ser únicas. La tragedia de las obras es que sus rarezas se normalizan, así que lo que tienen de singular siempre termina por extinguirse. El ingreso de un libro al canon significa su transformación en lenguaje común. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo, reconstruir las extravagancias, entender que algo fue especial, al menos algunos años. Quizá, entonces, tenga que reconstruir mi experiencia, la primera vez que leí el manuscrito encontrado en Zaragoza. Tuve noticia del libro por un fragmento de Calazo donde hablaba de la preparación del catálogo de Adelphi, una de las editoriales europeas más importantes del siglo pasado. El plan consideraba para uno de los primeros números de la editorial la obra de Potocki porque se trataba de un libro único, que para Calazo significa un texto en el que una experiencia irrepetible queda registrada. En el caso de Potocki, eso se traducía en que escribió una sola obra excepcional. Calazo suele estimar los dramas en los que la vida alcanza para un solo proyecto literario y luego se agota. Potocki, que únicamente redactó la novela, se suicidó poco después de completar la obra en la segunda década del siglo XIX. La reescribió tres veces. El mismo año en que la concluyó, decidió dispararse en la cabeza con una bala de plata que él mismo había limado a partir de la bola de un azucarero, acosado por la convicción de que se estaba convirtiendo en un hombre lobo. Sobre su escritorio, como gesto de despedida, dejó algunos dibujos fantásticos. Era un hombre extravagante, noble, que creció en Polonia pero escribió su obra en francés. Todo esto lo sabía antes de leerlo, así como la categoría de clásico de culto que se le adjudicaba. ¿Me predispuso esto a amar la novela? Es posible. El placer lector está más allá de los libros. Lo que encontré en la obra, por supuesto, no se resume al sensacionalismo, aunque tampoco puedo negar la inclinación favorecedora que puede conseguir la intimidad de un autor. También la novela es, a su modo, sensacionalista y abunda en relatos que bien podrían formar parte de un semanario de lo insólito. A las pocas páginas de la obra, en una advertencia, aparece la sinopsis del libro que vendrá. Se habla en él de bandoleros, de aparecidos, de cabalistas. Y nada mejor para distraerme de las fatigas de la campaña que la lectura de una novela estrambótica. A escenas salen, además, geómetras, gitanos, demonios, caballeros y sociedades secretas. ¿No de eso mismo tratan muchas novelas posteriores, publicadas durante la segunda mitad del siglo XX? Leo Apotoki me parece ver en el texto una paranoia, ese temblor que se tiene cuando algo está incompleto, pero se sabe que lo que falta está rondando cerca, casi sobre nosotros mismos. Sus críticos le han llamado a esto una visión melancólica y desencantada, que es, igualmente, la definición de nuestra posmodernidad. Las múltiples tramas de la obra, dirigidas por una conspiración poderosísima, de la que ese espectador, Alfonso Van Gorden, su personaje principal, fueron un recurso común en los libros de hace apenas unas décadas. Pero era especial, era especial el libro de Apotoki. No se trata del estilo, que no es particularmente extraño, sino muy semejante al de su época, y no lo es ya la estructura de la novela, que tenía por modelos El Quijote y El de Camerón. Puedo decir apenas que sus historias, organizadas en una puesta en abismo, el relato, dentro del relato, dentro del relato, me entusiasmaron en sus exageraciones fantasiosas, eso que algunos conocen como imaginación, como en este fragmento macabro que hoy en día no podría asustar a nadie. Con una mano me agarró de la garganta, y con la otra me arrancó el ojo que me falta. Donde estaba el ojo me introdujo su lengua ardiente, me damió el cerebro y me hizo rugir de dolor. La fascinación de Apotoki por lo espeluznante me recuerda a las leyendas que escuchara de niño, a la certeza de que el diablo estaba en las cosas abandonadas, al primitivo horror a la oscuridad, los fantasmas y las maldiciones, y al reverso nostálgico que siento cuando pienso en aquella época. La prosa fina, erudita, de la que hace uso Apotoki, forma un movimiento oscilante de cercanía y alejamiento entre creerlo todo y no creer nada, animada por el encanto literario más sencillo, el de contar bien una historia entretenida. El relato del manuscrito es el hermoso y extravagante enredo de un hombre obsesionado con contar historias en esa manera enrevesada del cuadro dentro del cuadro. Si pienso en sus historias, pienso en la conversación sobre las capacidades mágicas del hebrero, sobre un demonio seductor que condena a los hombres, y una mujer que mira a su amante a través de un espejo. En la portada de la edición que leí aparece una pintura de Goya con un hombre encantado ante la aparición de una bestia maligna que comparte las virtudes de lo que me asombró a Apotoki. Una escena fantástica y lúgubre, un poco efectista, pero maravillosa en su interés por esos cuentos de lo extraordinario. Hay, creo, algo así como una agitación curiosa de un hombre que dice no creer en los demonios, pero que no puede dejar de hablar de ellos, y se obliga a explicarse racionalmente aquello que le fascina, siempre dividido entre el rigor ordenador de la razón y la frondosidad desordenada de la imaginación, dirían sus críticos. Es esa atracción vertiginosa por lo fantástico, aunque quizás sea esa la lectura que realizo porque trato de entender la cualidad que me arrastra junto a Apotoki hacia fábulas escabrosas, a pesar de que quizás solo sea que me gusta tanto y tanto lo que relata. Sé que si digo que lo que me asombró de Apotoki es su imaginación caigo en un cliché anticlimático, y a pesar de eso, ¿acaso no es verdad? Sé también que la crítica nos ha acostumbrado a no creer, a no poder creer que un libro es especialmente ingenioso, ya que cada vez que se habla de una obra se dice que es imaginativa. ¿Pero qué más queda? Si las grandes alabanzas suenan a falsedad, yo me recluyo en la duda, en el discreto júbilo que apenas alza la voz. No sé precisar, por más que lo intente, cuál es la grandeza del texto, y digo que es imaginativo, pero soy consciente de que eso es como no decir nada, como cerrar los ojos, como seguir divagando en materias blandas, informes, oscuras, sin ninguna luz que ilumine. En algunas situaciones, ni toda la persistencia es suficiente para mostrarlo de dentro, bien cerrado en el incontestable corazón. He vuelto, pues, al mismo punto inicial, tratando de explicarme. No quiero guardarme esta alegría solo para mí, aunque no sepa expresarla ni compartirla. Termino esperando que alguien más se asombre, alguien que sí pueda decir que es esa felicidad. No quiero guardarme esta alegría solo para mí. No quiero guardarme esta alegría solo para mí. No quiero guardarme esta alegría solo para mí. No quiero guardarme esta alegría solo para mí.